Las organizaciones coercitivas son anti-ciencias y anti-derechos. Anti-ciencias, están en contra de las vacunas, en contra de las ciencias, te dicen que la tierra es plana. Todo lo que vos encuentres como doctrinas o teorías conspiranoicas y racionales, hay coerción psicológica. O sea, hay coerción psicológica. Ahora, todo esto se profundiza aún más cuando las víctimas tienen una patología de base, como una patología mental, depresión, bipolaridad. Todo esto se profundiza el doble, el triple y el daño también. Tenemos casos donde las personas terminan solamente por participar en un retiro espiritual, espiritual entre comillas, de un fin de semana terminan internadas en un neuropsiquiátrico con un brote psicótico. O sea, esto existe. O sea, puede ser paulatino la captación y el sometimiento o puede ser algo que te corte la cabeza de una. Sí, sobre todo las que ya te hacen también tomar drogas para hacer algún tipo de experiencia. Totalmente. Claro. Si tú eres una persona a lo mejor esquizofrénica no diagnosticada y de repente te metes un tripazo que no significa... Algo sabes, eh. Hombre, a ver, que no significa... Ojo, que tampoco se tiene que criminalizar cualquier tipo de sustancia porque millones de personas lo van a tomar y no va a pasar nada. Pero si tienes problemas mentales, encima vas con la cabeza medio comida y te metes a ayahuasca, LSD, da igual, a saber lo que te están dando. Es que puede darte un brote de no retorno. De no retorno. Siempre hay coerción psicológica. Las personas a veces dicen, ah, yo participé. Bueno, yo les hago recordar. Volvé para atrás. ¿En qué momento te llegó el mensaje de vení, sumate, probá esto? ¿Quién te lo llevó? ¿Quién fue el vehículo? Y siempre ¿sabes cuál era el mensaje? Y un amigo, un conocido, mi profesor de yoga, mi pareja. Y, como decís, cuando se incluyen drogas catalogadas como de sometimiento, como son la ayahuasca, el peyote, el cambo y otras tantas que son utilizadas en retiros espirituales New Age, el daño es mucho peor. ¿Por qué? Porque se utiliza coerción psicológica durante el proceso y se profundiza con el tema de la droga. Esas drogas, en particular las que nombré, no otras, las que nombré, tienen una característica, por eso están catalogadas como drogas de sometimiento. Las personas que las inducen a tomar esto, quedan bajo sometimiento absoluto del guía. Entonces, es el guía el que lleva a la persona en un estado de indefensión absoluta, cuando toma la droga, a la vivencia que va a querer. Y muchas veces, como por ejemplo la ayahuasca tiene el DMT, que el DMT está prohibido, es una droga prohibida, pero a su vez, dentro de nuestro cerebro está el DMT en pequeños, en pequeños, en pequeñas porcentajes. Se dice que el DMT es la sustancia de Dios, la molécula de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que es la partícula responsable del misticismo dentro del ser humano. Entonces, es lógico que si vos te tomás un brebaje con un montón de DMT, vas a tener una experiencia muy real vinculada al misticismo. Vas a ver, no sé, si falleció tu papá hace un par de días y vos querés como solucionar ese mambo que te quedó, sí, lo vas a ver a tu papá. Pero también podés ver a tu papá que se está matando y te está culpando. O sea, los viajes pueden ser algo que te deje mambiado en el tema espiritual y que vos digas, uy, esto realmente creo, hay algo más, y que te vaya generando una dependencia de otros grupos. O también podés tener la pesadilla de tu vida. O sea, podés terminar sumergido en el infierno, internado en un psiquiátrico. Sí, que se tiene que tener cuidado, sobre todo si eres una persona que tienes ya ciertos rasgos. ¿Qué hacer? No, y pará. Y además, perdón, además que, por ejemplo, la ayahuasca necesita una pre-preparación muy detallada. Por ejemplo, si vos estás tomando medicación y si encima es medicación psiquiátrica y tomás ayahuasca, tenés muchas posibilidades de terminar muriéndote. Si vos le sacás el DMT al brebaje, solamente es un purgante, un purgante muy fuerte, que te va a hacer vomitar y ir de cuerpo. Entonces, ojo, que antes de tomar la ayahuasca, yo no puedo prohibirla a la gente. Va a haber un montón de gente que está viendo esto y va a decir, no sé, yo estoy, va a ser captada igual y lo va a hacer. Sepan que antes de hacerlo necesitan una preparación mínima seis meses antes de no consumir medicación de ningún tipo, psiquiátrica menos. Y el tema de la dieta. Antes de consumir te hacen tener una dieta basada en semillas. ¿Y por qué? Porque como es un fuerte purgante, podés ir terminando mal, o sea, terminás mal. Por eso hay muchos casos donde se mueren los chicos que son captados. También es cierto que, porque habrá mucha gente, yo le he hablado mucho del tema TMT, ayahuasca, aquí en el Web Project. También es cierto que hay mucha gente que quiere probar. Yo tengo curiosidad, a mí un día me gustaría probarlo, pero con unas circunstancias muy particulares. Pero hay mucha gente que quiere probar sustancias sin ningún tipo de connotación. Es decir, simplemente por curiosidad, como puede querer probar un día un alcohol diferente o tal. O sea, que no toda la... Que tampoco quiero que haya gente que piense que por tomar ayahuasca o el sapo o lo que sea, significa que estás entrando dentro de un grupo coercitivo. No, pero el contexto sí. El contexto sí es coercitivo. Desde la captación, desde la captación de la víctima, cuando te ofrecen, si yo te muestro folletos de estas organizaciones, te lo ofrecen con promesas de sanación, de conexión con lo espiritual. O sea, hay coerción. No es que a vos te dicen, che Jordi, vamos al bar, vamos a tomar una cerveza. No es, vamos a tomar una cerveza y decir, ah, che, me quiero tomar esta cerveza que tiene gusto a hierba. No, es algo totalmente distinto. Siempre hay coerción. Y cuando hay coerción, hay que abrir los ojos. Más cuando se le meten estas drogas. O sea, yo personalmente, mi consejo es, no se metan. O sea, no jueguen con un hilo tan delgado. ¿Por qué? Porque estás jugando con tu mente y con tu psicología. O sea... Sí, eso pasa con todas las drogas. A ver, las recomendaciones que no se prueben. Claro, claro. Sí, pero en este caso es peor, porque estamos hablando de que hay coerción detrás. Cuando vos lo quieras probar, Jordi, ¿a dónde lo vas a ir a probar? Yo tengo la suerte que, como soy conocido y he hablado del tema, yo tengo contactos fuera de grupos, vamos a decir, semi-religiosos, que tienen el producto y es tan sencillo como ir a casa de alguien y probarlo. Sí, pero ¿sabes que eso es un peligro también? Sí, claro. Porque vos necesitas a alguien que conozca y que esté especializado y que también te guíe. ¿Por qué? Porque como vos quedas en un estado de trance, podés tener la pesadilla de tu vida. Y si no hay alguien afuera que te esté guiando y que te encauce, te digo, vas a quedar mal. O sea, vas a quedar mal psicológicamente. Entonces, ojo, ojo, ojo. Aquí tuve a Vida Random, que tuvimos un podcast que es un tío que ha probado absolutamente casi todas las drogas que existen y existirán. Las que no se han creado ya las ha probado él. Y me contó cada historia tremenda. ¡Gracias!